En las próximas semanas está abierta la convocatoria del INCODER para presentar proyectos que beneficien a desplazados, afrocolombianos y minorías raciales. Es un llamado que le hacemos a toda la población desplazada, a campesinos, afrocolombianos y negritudes que quieran participar en la futura convocatoria de sus hijos de tierra del INCODER que próximamente se estará abriendo, estamos esperando fecha. En 2011 fueron presentados 15 proyectos por parte de Barranca Bermeja. El principal de ellos, que beneficiaba a cerca de 108 familias desplazadas, fue retrasado por culpa de los usuarios de acción social. Claro, el error más importante y el más grave, digo yo, que se ha presentado es que las personas desplazadas que no están registradas en la base de datos del SIPOD. Anteriormente de acción social, hoy es el DPS, el Departamento de la Prosperidad Social. Es decirle a aquellas personas desplazadas que si no tienen ese registro en la base de datos del SIPOD, por favor, que no se incluyan en los proyectos. Luis Felipe Les, mescoordinador de la convocatoria en Barranca Bermeja, hace un llamado para que las personas en condición de desplazamiento hagan los procedimientos legales correspondientes y así eviten trancar estos proyectos. Pero es decirle a los desplazados que, por favor, quienes ingresen a estos proyectos deben estar registrados en lo que anteriormente se llamaba acción social y que hoy se llama Departamento para la Prosperidad Social. Se espera que en 2011 los proyectos presentados al gobierno departamental por parte de Barranca Bermeja sean aprobados.